Hoy día nosotros no nos enfermamos por aguantar hambre, el ser humano se está enfermando es porque consume demasiado alimento y cuando esos alimentos se consumen desbalanceados, es decir, que no se le aportan los nutrientes al cuerpo los que este necesita sino que al contrario le mandamos lo que no necesita. Pues allí es donde vienen esa cantidad de enfermedades, enfermedades como hipertensión, hígado graso, problemas de riñones, problemas de azúcar, problemas de obesidad y todo esto se produce precisamente por eso, porque comemos demasiado. Y lo peor de todo, estos alimentos que consumimos demasiado son ricos en azúcares, ricos en carbohidratos y estos carbohidratos lógicamente que no son los que el cuerpo necesita, el cuerpo necesita proteína, necesita grasa natural. La proteína por ejemplo, por cada kilo de peso que usted tiene, debe de consumirse gramo y medio de proteína al día. Es decir, que si usted tiene 80 kilos de peso, debiera de consumirse por lo menos, por lo menos unos 100, unos 110 gramos de proteína al día. Pero, ¿cuál es la proteína que nosotros consumimos? Si un huevo tiene 6 gramos de proteína, una taza de fríjoles tiene de entre 9 o 10 gramos de proteína o cualquier grano seco o 100 gramos de carne cocida tiene 25 gramos de proteína o el queso de soya, el famoso tofu, tiene 15 gramos de proteína, los 100 gramos. Ahora, usted debe de ir sumando y sumando, acercarse precisamente a la cantidad de proteína que el cuerpo necesita. Lo mismo pasa con la grasa natural, recuerden que la grasa natural, estamos hablando de las grasas que son prensadas en frío, el aceite de oliva, aceite de coco, de linaza, de almendra, de chía, hay una cantidad de aceites que tienen un poderosísimo efecto positivo en la salud. Acuérdense que las grasas son las que producen hormonas como la testosterona, como la adrenalina, como el cortisol y muchas otras que son muy importantes en nuestro cuerpo. Entonces, deberíamos de consumir un alimento bien balanceado. Es decir, consumir buena grasa natural, buena proteína y muy poquito carbohidrato. Los carbohidratos estos que vienen sobre todo de los alimentos ultraprocesados, bajarle completamente. Consuma carbohidratos que sean vegetales. Los carbohidratos son carbohidratos, pero estos no hacen altos índices de insulina. Por eso es muy importante que consumamos las verduras, porque estos tienen fitonutrientes. Entonces, hagamos un balance nutricional. Y eso sí, hagamos de vez en cuando ayuno. Para que el cuerpo se coma toda esa reserva de grasa, toda esa reserva de glucosa que hay allí, el cuerpo las consuma. Esto se hace haciendo periodos leves de ayuno. Los ayunos son muy importantes, porque hacen descansar el cuerpo, lo hacen desinflamar. Un ayuno bien programado hace que el cuerpo se formate, se reinicie. Y esto hace que nuevamente vuelva a trabajar a recibir toda esa cantidad de alimento que usted le manda. Entonces, un buen balance nutricional es mejor que cualquier medicina, por muy de marca que sea, no lo supera. Entonces, vámonos a ponerle la lupa a nuestra alimentación, que es lo que estamos consumiendo. Si realmente vale la pena consumirlo, o si esto que estamos consumiendo nos va a enfermar. Así que hagamos esto y veremos resultados enormes en nuestra salud. ¡Gracias!